¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos al programa Sin Complejos, el programa que durante más de 15 años ha marcado la pauta de los artistas nacionales en Costa Rica y también internacionales. Y muy contentos de todo lo que aconteció el pasado día del artista nacional, el 20 de agosto, donde mi buen amigo William Hernández tuvo una bonita actividad en Pepe. Yo lamentablemente no pude ir, cayó martes y como saben ustedes, ahora yo estoy en funciones netamente de política, el regidor de la municipalidad y la sesión solo martes. Pero pude ver videos, ustedes tuvieron también la transmisión el sábado anterior, el domingo anterior y el martes anterior también de lo que aconteció en ese día del artista nacional. Como no estuve en esa transmisión no me queda más que decirles felicidades a todos los artistas costarricenses por engrandecer muchísimo nuestra patria.